Débito automático Podés pagar las facturas desde la comodidad de tu casa, adhiriendo tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria en simples pasos. Inicia sesión utilizando usuario y contraseña y haciendo clic en Ingresar. Selecciona en el menú desplegable la opción Trámites y luego hace clic en la primera opción, Débito automático. Para adherirte al débito automático, hace clic en Adherir cuenta, donde te solicitaremos los 22 dígitos de tu CBU y además tu número de QUIL o QUIT. Para utilizar tarjeta de crédito deberás hacer clic en la opción Adherir tarjeta y luego deberás ingresar el número de la misma. Importante, por ahora solo te podrás adherir con tarjetas Mastercard o Visa. Si querés utilizar otra tarjeta de crédito, deberás gestionarlo con tu entidad bancaria. En el caso de que tu suministro ya se encuentre adherido al débito automático y quieras modificar la suscripción o darla de baja, deberás tener en cuenta que solo podrá hacerlo el mismo usuario que previamente realizó la adhesión.